Pensaba que me amabas. Me equivoqué. Yo te amaba con locura, Elena. Amor. Acusar a un inocente, eso es amar para vos. Eso es así. Creo que, si mi hermana estuviera viva, también lo voy a dar. Pero nunca hubo. Yo estaba perdida, Víctor. El miedo a la tuya se fue a darme de mí. Vos y tu familia me acusaron en todos los medios de ser una asesina. Yo sabía, Thiago, todo ese tiempo que algo no encajaba. Y si bien el ego en Pisa nunca fue encontrada, se presume que fue otra de las víctimas fatales. ¿Por qué le metió Víctor? No, no. No fue culpa de nadie. Nada de mí. No fue vencedor. Víctor me dejaron de nuevo. ¡Souk, pero� Niña! Y la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde.